San Carlos lo vio salir En Chile nació el cantor y América conoció Un nuevo canto al amor Simple ángel negro de Dios El pintor no te pintó La paleta fue tu voz con los colores de amor Con tu voz enamoraste Con tu voz ilusionaste Con tu voz sí que pintaste Un ángel negro de Dios Argentina es tu amor México tu corazón Chile tu cuna y pasión Vives eternas tu voz Gracias Germain Por haberle cantado a la paz, al amor Siempre sincero con Dios Y un ángel negro cantor A Germain esta canción A Germain este homenaje Al ángel negro de Dios Al ángel negro de Dios Simple ángel negro de Dios El pintor no te pintó La paleta fue tu voz con los colores de amor ¡La, la, 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 la... Música Música